Asambleísta Nathalie Viteri. Gracias, señora presidenta. En este momento que es importante el tratamiento de una ley y los aportes que cada uno de los asambleístas hagamos al mismo. Dentro de este proyecto de ley orgánica de seguridad digital, es importante señalar que el convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia es un tratado internacional creado en el 2001, impulsado por el Consejo de Europa con el objetivo de incrementar la cooperación internacional y generar marcos legales armónicos entre las naciones con el objetivo de hacer frente a delitos informáticos y actividad criminal en Internet. Tiene 20 años de existencia y ha sido el primer tratado internacional en la materia. Sigue siendo uno de los principales textos legales sobre cooperación internacional con fines de persecución penal y lucha contra el ciberdelito. Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú y la República Dominicana son los países latinoamericanos que han suscrito el convenio. Ecuador, Guatemala, México y Brasil solo son observadores. En Chile, por ejemplo, que ya tienen el convenio, según la cuenta pública del 2022, entre 2020 y 2021, los delitos informáticos aumentaron en un 8.2% y las denuncias relacionadas a pornografía infantil, casos que hemos visto aquí en el país, aumentaron en un 22.8%. En cuanto a los detenidos, en el 2020 hubieron dos, en el 2021 aumentaron a 11. Así también el ejemplo en Argentina, en el 2020 y 2021 aumentaron un 160%. 591 incidentes, 331 fueron relacionados a fraude informático. Perú, un aumento del 65% en comparación 2021-2020. Colombia, en el 2022, alza de 17% en denuncias por delitos informáticos, entre los más comunes, el grooming, el cyberbullying y la distribución de pornografía infantil. Temas que en este país están en la actualidad y por lo que recién, la semana anterior, Joana, se suicidó una chica de 16 años tras recibir bullying en su colegio y a través de redes sociales también, durante más de un año, ocasionando que esta chica, además de los golpes que recibía en su colegio, esta chica termine con la terrible decisión de acabar con su vida. Cuando lo que correspondía era detener esta ley, actuar sobre aquellos, pese a los protocolos que supuestamente el Ministerio de Educación tiene en estos colegios para cuando se dan estas causas y los colegios deben tener internamente, no se dio. No se dio tanto así que lo que hacen es ahora. Ahora recién, cuando ella ya no está, después de un año, tratar de solventar en algo lo que ha sucedido a su familia y a ella, en nada. Siendo la intención de Ecuador llegar a su adhesión con el Convenio de Budapest, es importante considerar en la presente ley lo siguiente. En el informe de la Comisión se recomienda que contenga un análisis de adecuación del Convenio de Budapest y sus protocolos de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales reconocidos por el Ecuador. Llevar a cabo foros de consulta y mesas de trabajo con y para ciudadanos, organizaciones sociales y academias sobre los principales instrumentos de cooperación internacional vigentes, aspectos de su implementación para evitar posibles y eventuales abusos gubernamentales en la implementación del Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia. Invitar a profesionales de los países que ya han suscrito este convenio en América Latina con el objeto de obtener cooperación jurídica internacional y retroalimentarnos justamente de su proceder o de los obstáculos, experiencias y aciertos que han tenido estos países respecto al presente tema. Es importante que esta ley reciba la mayor cantidad de aportes ya que en la Comisión llevan muchísimo tiempo trabajando en ella con mesas, con técnicos para lograr que esta ley realmente sirva de apoyo y ayuda a las personas que sufren ciberdelincuencia o ciberacoso o ciberbullying o grooming o como lo quieran llamar. De la cual creo que la mayoría de las personas hemos sido víctimas y hay casos inclusive de mujeres que son víctimas de personas que a través de las redes sociales sin que ellas las conozcan, las persiguen, las acosan, haciendo que estas personas no tengan a dónde ir a denunciar a una persona como esta que las acosa. Más aún cuando esos usuarios son inclusive desconocidos o inventados y no tienen contra quién defenderse o de quién defenderse. Los aportes los haré llegar a la Comisión con el objetivo de que este proyecto de ley tenga una construcción buena para nuestro país y sobre todo de protección a los ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.